En la Universidad Autónoma de Guerrero, cada día se escriben historias de éxito y triunfos a través de sus alumnos con la esperanza de transformar el entorno social. Estudian en las distintas unidades académicas de nuestra alma mater. Los alumnos de la Unidad Académica de Psicología nos comentan su sentir al haber ingresado exitosamente a la carrera que era de su agrado y por el cual se sienten orgullosos de pertenecer al Aguagro. Me siento muy a gusto porque esta carrera es para solucionar mis problemas y la verdad pues me siento muy satisfecho con ella. Me inspiró muchas cosas, en primera porque a mí me gusta mucho la forma en cómo resolver los problemas de otras personas, ayudar a las personas. Estoy muy orgullosa de ser aspirante de esta buena escuela. Me siento muy orgullosa porque es una carrera que desde niña yo siempre la he deseado, es estudiarla y pues me siento muy feliz de estar aquí en esta escuela. Un máximo honor estar aquí porque es algo que me encanta porque estoy estudiando en una universidad que me dio una gran oportunidad para desempeñar mi futuro como persona y como próximo psicólogo. Siento que aquí estoy en un estado perfecto de equilibrio, de paz, estoy perfecto, no he tenido ningún problema. Me gusta la convivencia aquí y siento que estoy perfecto aquí, congenio mucho con los compañeros, maestros y todo. Invitamos a los jóvenes a que luchan por sus sueños, cumplan sus metas y que nunca se rindan ante los obstáculos que se enfrenten para así tener una mejor calidad de vida. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Aguagro. Somos Orgullosamente Aguagro